La prensa de hoy trae la visita de los Yankees de Nueva York al Presidente de la República para anunciarles la construcción de un complejo de esa organización deportiva en los mulos del Manhattan. Van a construir un complejo en el este, en Romana. 20.000 productos se venden sin el registro sanitario, dice el Caribe, y se inician los trabajos de reubicar el poblado de Boca de Cachón, que se lo comió el lago. Surgen grupos que promueven la postulación de Leonel, y la noticia más importante en todos los periódicos es la de que el señor Félix Bautista cooperó con la campaña del expresidente y candidato Toledo en el Perú. Vamos a... El mejor mediador que buscó el partido revolucionario dominicano lo fue un neurocirujano, porque el doctor Puello, uno pensó que no tenía bases perredeístas, pero sí tenía una base necesaria en ese partido, que era conocedor del cerebro. A ese partido y a sus líderes habría que abrirle el cráneo para arreglarle el cerebro. Yo creo que fallaron y desperdiciaron la oportunidad de que el doctor Puello le corrija ese problema que tienen los PRDistas en la cabeza. La placa estuvo bien explicada. Sin embargo, como el gobierno tiene la experiencia del 4%, que inmediatamente llegó al poder Danilo Medina, se preocupó por la aprobación de esa ley presupuestaria. Ahora hace lo mismo y lo retira o lo pospone. ¿Por qué? Porque son consignas internacionales. Señores, la situación internacional sigue incidiendo mucho aquí. En los años 90, la revista 110 trabajó en temas que en ese momento pensaban muchos aquí en el país, que nosotros estábamos divagando e inventando. Consuelo de Espradel, Cristino del Castillo, Machi y un servidor. Hablábamos de la importancia que tenía el mantenimiento de una tasa de cambio estable. donde los países producen mucha divisa, una devaluación es buena porque la inversión viene. Pero en un país donde la mayor se gasta más divisas que lo que se produce como República Dominicana, devaluar es un disparate, una tontería y a veces hasta un crimen, porque el único perjudicado es el salario. El libre mercado y la competencia nos las impusieron y decíamos no estábamos preparados para competir con naciones que tenían siglos compitiendo. Y nos decían, pero tenemos que comenzar un día. Bueno, ahí están los resultados. El endeudamiento no es bueno. Criticaron los gobiernos que no apoyaban el endeudamiento y ahí tenemos un país profundamente endeudado por todas partes. Nos decían, tenemos una capacidad de endeudamiento que no estamos usando. Bueno, la usamos. Ahora nos estamos comiendo a nosotros mismos. La desprotección para proteger otros mercados que no han aceptado desprotegerse. La privatización de la empresa estatal. ¿Dónde están los resultados? Y como decía Machi, hemos transitado un camino sin haber... Hemos ido sin saber... ¿Cómo era la cosa? Estamos de regreso sin haber ido. Sin habernos ido a ninguna parte. Eso fue en el 90. En el 2010, Gracie de la Cruz le hizo un trabajo de la guerra de los colores aquí a la revista. Que por cierto, no vimos nunca cuando ningún medio se refirió a él. La guerra de los colores. En la medida que los países árabes, musulmanes, caían. En ese mismo momento vimos lo que venía. ¿Qué fue lo que pasó en esos países? Algunos productores de petróleo y otros no. Pero casi todos. Estados Unidos... Se puso de acuerdo hace mucho las grandes empresas con los árabes que tienen su país en la península. Arabia Saudita y los Emiratos. Se entendieron con ellos. Por eso ustedes ven que ellos no tocan esos países. Pero el resto de los países que representaban producción de petróleo para multinacionales e intranquilidad para Israel se dieron cuenta que ellos no podían vivir en esa situación. Y se inventaron una fórmula. Revoltear esos países. Crear una situación interna en que haya guerra civil. Y terminaron ahorcando a Saddam Hussein, que en un momento era su aliado, frente a Irán. A Libia. A Túnez. A Egipto, que fue su aliado. Y ahora a Siria. Crearon un lío porque agitar y provocar una guerra es más barato que hacer la guerra. Fíjense que ellos no han mandado soldados a Siria. Lo que han hecho es financiar los rebeldes, que es más barato. Esa situación está en un punto de que con los países que explotan verdaderamente su pueblo como son los árabes de los que Arabia Saudita y esa gente, con eso ellos se entienden perfectamente. Porque se dividen los beneficios. Ahí no hay problema. Señores que dicen ser reyes, no se sabe de qué son reyes, viven en la opulencia, dilapidan el dinero de esos pueblos, pero se los reparten con las grandes potencias y las grandes empresas y nadie se mete con ellos. Los otros, como decíamos hace un rato, y el petróleo se acabó en Irak. No. ¿Quién lo está explotando? Nadie sabe. ¿Quién explota el petróleo de Egipto y de Libia? Nadie sabe. Pues sí lo están explotando. Los europeos Libia y los americanos Irak. Pero nadie sabe ni cuánto produce, ni quién lo cobra, ni qué compañía. Nada. El petróleo no se ha terminado en Medio Oriente. Hay y hay mucho. Lo mismo de Afganistán. Ahora están con Al Qaeda. Pero eso no se para. La guerra de los colores llegó a América Latina. Y ahora inexplicablemente las naciones que tienen más prosperidad, como son Brasil y Chile, están llenos de protesta. Al grado de que la señora Rousseff resulta que tiene apuros. El país que está progresado más en América Latina. Lo mismo está pasando en Chile. Las calles de Chile están llenas de protestas. Pero no se para ahí. En Egipto, miren cómo están las calles. Porque el objetivo era justamente que se maten entre sí. Porque así Estados Unidos e Israel están tranquilitos. Esa gente no puede meterse con Israel y Estados Unidos. Porque se están matando entre sí. Nos llegó la hora a América Latina. Y Danilo Medina. ¿Quieren el 4%? Tienen el 4%. Se iban a coger la placa para empezar a fuñir con eso. Porque iban a comenzar a bromar. Con la placa. No, no, no hay problema. La posponemos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Entonces, cada dos minutos nos acusan ante organismos internacionales de atropellar a los vecinos, a la gente del vecino país. ¿Por qué hacen eso? Porque China está creciendo. Y Estados Unidos no tiene respuesta al crecimiento chino. Solamente les queda la guerra. Pero no la puede hacer en cada esquina. Ese hombre que con tan buena fe llegó al poder en Estados Unidos. Ya se ha convertido en defensor del espionaje. El del Ecuador que quería poner la prensa en su sitio. Tuvo que echarse para atrás porque le fue bien con hazaña, pero no le iba bien con Snow. Ah, no, no, espérate. Yo no voy a echar ese pleito. Porque lo tumban. Lo tumban. Le buscan cualquier cosa y lo tumban. Ahí está el caso de Chávez, que murió con olor a santidad. Salieron de Chávez. Tienen un lío armado en Venezuela. Porque los líos no son espontáneos, señor. Entiendan eso. Los líos políticos no son espontáneos. Siempre tiene que haber una mano detrás. Y parece que aquí estábamos advertidos de eso. Vamos a ver cómo nos va en ese proceso. El otro tema es el tema de Feli Bautista. Señores, apareció inexplicablemente en el día de ayer que Leónel se va a postular y que él prefiere proponer eso. Él no tiene que proponer nada porque cuando él se fue dijo hasta luego. Todo el mundo sabe quién es el candidato del PLD. Entonces no tiene que estar diciendo que él está pensándolo ni que va a hacer otra cosa. El candidato del PLD es Leónel porque ahí hay afiches que dijeron hasta luego. Sin embargo, el doctor Moreno trató de acusar y anular a Leónel. Miren, resulta que la Internacional Socialista en los años 80 instauró una modalidad en España y en los países que eran afiliados a esa organización política internacional. Y era la cooperación de los gobiernos que estaban en el poder con los candidatos que aspiraban a llegar al poder. Llegó un momento que América Latina era casi internacional socialista entera. Teníamos República Dominicana, teníamos Venezuela, teníamos Colombia, teníamos Ecuador, teníamos Perú, teníamos Panamá. Teníamos muchísimos países que eran, Costa Rica, eran internacional socialista. Y llegaron a dominar en los años 80 con Carlos Andrés Pérez y Felipe González, todo eso, pero tenían algo, era que ayudaban con dinero a los candidatos de ellos. Posteriormente eso se cambió y en vez de ser ayudar políticamente a los candidatos, ellos se hicieron comerciantes. Cuando perdieron la oportunidad de ganar las elecciones, empezaron a cogerle el gusto a invertir en esos países, ayudando candidatos para que le den contratos gubernamentales. Fue el caso de Félix Bautista, que le dio cuarto a Toledo, dio dinero en Panamá, mucho, dio en España. Él iba y daba dinero a los gobiernos que él esperaba que le devuelvan esa inversión si ganaban. Toledo no ganó y ahora le están sacando los trapos. Pero, lo hizo también Jesús Valderas y Abrancito Jasuri con Felipe González. Seguían haciendo negocio a través del PSOE. No importa que tuviera Rodríguez Zapatero. Aquí hay gente que le daba dinero a Taznar, que era del otro partido. Entonces, eso se generalizó y ahora resulta que tienen un escándalo. Eso no va a moverse de ahí. No va a pasar nada. Sencillamente, invirtieron para hacer negocio lo que hacen esa gente. Esa acusación que le hizo Moreno a Leónel Fernández, si se lo hubiera hecho a Félix Bautista directamente, hoy Félix Bautista no tuviera en una posición tan cómoda. Pero ya no la puede usar la misma que usó contra Leónel. Félix Bautista no le va a pasar nada porque tiene su hermano en Cristo que lo va a apoyar siempre porque es el socio del presidente. Y la realidad no los... Ustedes verán que Félix lo van a proponer para miembro del comité político del PLD. Porque ya esa es una corporación y él es el jefe económico de esa corporación. No le quepa duda que cuando vengan las elecciones del comité político, Félix va a ser el primer propuesto para Leónel. No va a poder poner a Chío y a Víctor Díaz, pero Félix va. Porque Leónel no tiene escrúpulos. Él no le importa esa vaina. Es Félix que hay que proteger. Lo puso en el Congreso porque sabía lo que venía. De manera que si hubieran hecho la demanda a el amigo Félix Bautista y no a Leónel, hoy tuviera a Félix muy difícil, tuviera en la Suprema Corte. Pero hoy tenemos Energía TV. Energía TV es el programa de los martes en que hablamos de energía. Y hoy tenemos la máxima representación del sector empresarial en este programa. Vamos pues a hacer una pausa y regresamos en un momentito.